María de los Ángeles Duarte, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, cumplió una agenda de actividades en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. En Manta entregó 308 incentivos económicos para las familias afectadas, 224 de ellos fueron destinados para reparación de vivienda recuperable por un monto de hasta 4 mil dólares. 73 fueron destinados para reconstrucción en terreno propio por 10 mil dólares y 11 para vivienda nueva en terrenos urbanizados por el Estado por 10 mil dólares. Posteriormente viajó al Cantón Muisne en Esmeraldas para inspeccionar junto a técnicos del Midubi un terreno destinado para reasentamientos.